Bueno, está aquí Javi repasando el guión. No, 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 estoy leyendo que hay frases maravillosas. ¿Como cuál dinos una? Bueno, no sé. Es que no os puedo decir nada, porque es que si os digo cosas, es que os desvelo cosas muy potentes. No, no os lo puedo decir. No, porque si no ya intuís de qué va. Bueno, ¿podemos intuir un poco? No, 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 intuir el capítulo. Javi, tengo aquí mi papeleta. Juan, convénceme para que la metan la urna. Bueno, primero hay que convencer a los que hacen los avales, porque si hiciéramos unas primarias sería primero convencer a los del partido. Y todavía no los conozco, porque no hemos robado esas secuencias. Pero, hombre, no sé, yo no votaría por Juan, desde luego. Me costaría mucho votar por un personaje así, pero que es encantador lo es. Pero va a caer bien. Yo espero que sí, espero que caiga bien, pero la gente va a descubrir que es una persona frágil y las personas frágiles a veces arañan. Y entonces este personaje es muy ambicioso también, es una persona buscando notoriedad, buscando su lugar en el mundo, y entonces pues no le basta con ser ministro de Agricultura. Hombre, es que buscas notoriedad siendo el de Agricultura. Hombre, coño, o sea, hay ministros de Agricultura estupendos, ¿no? No sé. No sé. ¿Qué se llama? ¿Tú no los conoces a ninguno? Personalmente no. Seguro que a Cañete lo conocías. Íntimos. Claro. Pues eso, cuando le dieron el ministro de Agricultura, Pedro Sánchez llamó al actual ministro de Agricultura y le dijo, estoy paseando entre olivos. Y le dijo, precisamente es porque te iba... Oye, mira. Le dije, coño, si hubiese estado paseando por un no... Eso hay que meterlo en el vio. Claro. No, es que esas cosas no las vamos a meter. Ya, no, no, crees no hacer... La realidad no hacemos ninguna referencia, sí, sí, porque si no son... La realidad se evapora rápidamente. O sea, pasa de moda al día siguiente. ¿Tú no te das cuenta que en este país hemos pasado en unos meses a... Hemos dado unos bandazos políticos increíbles? Pues entonces esto, si lo estrenamos, si lo estamos rodando ahora, lo estrenamos en octubre, en noviembre o en diciembre, seguro que se ha pasado de moda, ¿no? No podemos hacer ninguna referencia. Pero bueno, es otra cosa más divertida todavía. Quizás también pensando en la internacionalización, mucho mejor, ¿no? No hacer referencias a España. No, yo no lo he pensado, la internacionalización. De hecho, te diré que muchas de las series más españolas, más íntimamente españolas que se están rodando aquí, son las que más triunfan. O sea, que no hay que pensar mucho en esas cosas, ni hay que pensar mucho en cosas más prácticas o cosas más, que tengan que ver con otro tipo de cosas. Es como cuando un actor está diciendo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Comedia? Pues voy a hacer reír. Es que esto no va de eso. O sea, no tienes que estar pensando ni en el tono, ni en el estilo, ni en nada. Tienes que estar pensando en lo que tienes que decir y darle la veracidad que tiene que tener. Entonces yo creo que esta serie va un poco por ahí. Que no sabes un poco de qué van los personajes, son muy sorprendentes. O sea, y además todos los personajes tienen... O sea, no es Juan Carrasco solamente, es todos los de alrededor, toda la gente que aparece. No hay una sola escena de transición, hay escenas muy importantes, todo el rato todas las escenas son muy claves. Y en eso pues está la magia de Juan Cabestán y Diego San José, que son los guionistas estrellas ahora mismo del panorama cinematográfico y televisivo. Aparte de ver la vida de Juan como político, veremos su vida personal. Sí, claro, claro. Lo que es interesante es ver esa dualidad, es ver cómo se maneja un tipo en la notoriedad pública y en la intimidad de la soledad de su casa. Y cómo maneja su vida y cómo maneja su ministerio. Eso es lo más divertido. Ver ese contraste muchas veces patético. Acabar, ¿qué tal ha sido el reencuentro en las cámaras con María Pujalte? Y esa sorpresa de tener como hija a La Pringada. Que la amamos a Esti. O sea, Esti es una actriz increíble. Yo no la conocía, no sabía ni su trabajo en YouTube ni lo que estaba haciendo. Y nos tiene enamorados. ¿Y con María, que la hemos dejado ahí? Es que María es mi hermana. La amo. La amo. Es que María hemos hecho muchas cosas juntos. Nos conocemos, nos queremos muchísimo. Y somos uña y carne. Y yo, vamos, mato. Y por Luria y por Adam, que son mi equipo. O sea, estamos teniendo días maravillosos. Y si es verdad que ya el Belicha, que hace mi mujer, y Esti y Quesada, que es mi hija, pues es como mi apartado más personal. De vez en cuando aparecen por el ministerio, pero tenemos como toda la parte de familia y está siendo un sueño. Está siendo un sueño. O sea, si alguien dudaba del potencial de Esti, que se lo vaya pensando seriamente porque ha nacido una estrella. Bueno, ya había nacido una estrella, lo que es que yo no la conocía.